Señora Aquiles, pues, como no puede ser de otra manera, sí votaremos a favor de su moción, porque el bienestar de las personas mayores es una prioridad para Vox Comunidad Valenciana. Bien, desde luego, considero que, como usted decía, es muy interesante hacer ese análisis previo, esa auditoría a centros tanto públicos como privados, por supuesto, para esos 100, son 100 nuevos centros, si no me equivoco, que se proponen en el plan Convivir, pues, bueno, y a ir con esos datos que puedan hacer que las cosas sean mejores, que el servicio sea de más calidad, porque, desde luego, nuestros mayores lo que se merecen es una atención buena, de calidad y que no tenga ninguna carencia. Sería muy interesante, por supuesto, saber cuál ha sido el coste de plaza día en unos centros y en otros. También saber cada centro en qué ha invertido, los recursos que se le ofrecen, porque hay centros que realmente lo invierten todo, pero hay otros centros que quizá no acaban de invertir todos los recursos que les ofrecen. Entonces, pues, bueno, no sé qué problema puede haber en esa claridad y en esa transparencia de datos. También sería muy interesante qué inversión hacen los centros en personal, porque también hemos visto, bueno, durante esta pandemia muchos centros, desde luego, supongo que todos ellos han hecho un esfuerzo muy grande. El personal ha estado realmente saturado. Entonces, claro, desde luego, pues, habría que ver esta reto de personal también cuál es la adecuada. Y, bien, también sería interesante que, desde la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, también es muy importante que a los centros se les pague en tiempo y forma, porque si es cierto que creo que mayo ya lo han cobrado, este año 2021, el primer cobro creo que se hizo en abril. Entonces, hay que entender que muchos centros sin los recursos del concierto se ven ahogados financieramente y no pueden hacer frente a sus gastos. Es decir, si lo que queremos es una atención de calidad, pues, desde luego, los recursos tienen que estar en tiempo y forma. Las personas mayores se merecen, desde luego, todo el respeto, todo el esfuerzo y todos los recursos. Han hecho mucho por nosotros y debemos hacer todo lo que está en nuestra mano para garantizar su bienestar y su calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, señora.